Motos para 10 departamentos entregó el Ministerio de Salud. De esta manera avanza el plan de fortalecimiento de los diferentes programas de salud que se desarrollan en todos los municipios. 47 motos de alta calidad que van destinadas a fortalecer nuestro modelo de salud familiar y comunitario, de contención de enfermedades, de prevención de enfermedades, en búsqueda y de todas las acciones de la malaria para hacer medicación, para tomar muestras y también para hacer las inspecciones, pero también para salud ambiental. ¿Qué significa eso? Estas motos son para todos los compañeros que trabajan en la salud, que se dedican a la vigilancia y el cuidado de la salud ambiental como es el cuidado del agua, como es vigilar la calidad del agua. Las autoridades esperan lograr mayor cobertura del sistema de atención comunitaria. Este es un medio que nos viene a fortalecer grandemente, porque nos da la oportunidad de introducir, llevar nuestros mensajes más allá a las comunidades, a través de este medio. ¿Cuál es el tipo de trabajo que ustedes realizan? Viene a fortalecernos en el área de malaria. Visitamos nuestras redes de colaboradores voluntarios en todos los nueve municipios en Madrid y esto es una gran oportunidad para que nos da nuestro gobierno para llevar el mensaje y llevar el medicamento antimanárico y todas las actividades antimanáricas que hacemos en nuestras regiones. Ahora el personal del MinSA cuenta con mayores herramientas de trabajo y así garantizar el derecho a la salud a la población. María Noel Iraús, Multinoticias.